Como José Heriberto Venera Simerman, de 38 años, fue identificado el hombre asesinado la mañana de este martes en el barrio El Portal de Bosconia, por sujetos motorizados quienes primero lo llamaron por su nombre y luego le dispararon. José Heriberto Venera Simerman, de 38 años, fue asesinado en la puerta de su residencia, ubicada en el barrio El Portal, en el municipio de Bosconia. De acuerdo al reporte de la policía, la víctima se encontraba en su vivienda cuando fue atacada por dos sujetos que arribaron hasta su hogar. Uno de ellos lo llamó por su nombre y cuando salió a ver quién era, recibió una ráfaga de disparos que le cegaron su vida de manera instantánea. Los homicidas, una vez lograron su objetivo, se marcharon de la escena del crimen, despavoridos en la motocicleta en la que se transportaban. El OCCISO tenía anotaciones judiciales por el delito de lesiones personales y al parecer era conocido en dicha población por ser consumidor de estupefacientes. Las autoridades avanzan en la investigación de este caso. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.